acá estamos a rumbo y todo el mundo ha salido acá afuera por el día tan bonito están jugando fútbol hay bastantes niños y adolescentes él se está ahí bailando eso mueve, mueve vemos a gente por acá más que todo haciendo cola para comprar su fish and chips acá podemos ver bastantes maquinitas ahora les mostré mucha gente en los juegos mecánicos tal vez es porque aún es temprano está cerrado, hemos llegado y todo está cerrado es muy raro porque es viernes hay bastante gente, buen clima no sé si hemos llegado o muy tarde o qué, vamos a preguntar pues dice que acá están los tickets dice que no están abriendo hasta mañana oficialmente no pueden abrir que los días que han estado abriendo es porque necesitaban de vez en cuando abrían entonces tal vez vayamos simplemente a las maquinitas tal vez regresemos mañana y 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